En este momento me encuentro sola en mi biblioteca, sentada al lado de la ventana y me dirijo a ustedes al final de este semestre tan atípico, cuando deberíamos estar en el salón de clase, reunidos para despedir el curso sintiendo estos días de sol. Pero ahora, al igual que todos ustedes, he tenido que quedarme en casa más de 60 días. Desde el momento en que se decidió cerrar la universidad, he estado en mi casa la mayor parte de los días entre la biblioteca y la cocina, observando los cambios del tiempo y escuchando o leyendo las noticias de esta terrible pandemia que azota el mundo. ¿Qué meses tan largos, tan intensos debido al coronavirus? Sin duda la vida no es la misma, la ciudad no es la misma y la forma de comunicarnos e interactuar entre nosotros tampoco es igual. Todo ha cambiado. Tocar a otra persona se ha vuelto peligroso. Hablar frente a frente es estrafalario, incluso comienza a estar en desuso. Y las personas empiezan a preocuparse por su salud y la de los demás, algunos de ellos por primera vez. Ya eso tiene que decirnos algo. Este es un tiempo particularmente especial. Hay demasiadas sorpresas, demasiadas consideraciones y demasiadas cosas que nos conmueven. El personal médico del país, epidemiólogos, virólogos, enfermeras y en general el personal de la salud, ahora carga con la responsabilidad de la sociedad. Seres humanos que, aún con temor de contagiar a su propia familia, ponen su vida en riesgo por los demás. Ahora ellos son casi irreconocibles con sus trajes, sus máscaras y tapabocas, pero sostienen el cielo de este país y en esa medida debemos ser la voluntad que se une a ellos para fortalecernos. He estado en casa ya demasiado tiempo, pensando en esta situación y en cada uno de ustedes. Y sé bien que ahora hay que darle prioridad a la vida, crecer juntos como nación, como familia, como universidad, como seres humanos en dirección del sol, como los girasoles. Y continuar, a pesar de los desafíos que nos ha impuesto esta pandemia. Hoy el virus sigue siendo un reto para todos, médicos, gobierno, población, incluso para la naturaleza misma. La vida está en juego y entre todos debemos protegerla. Queridos estudiantes, El COVID-19 ha puesto en jaque nuestras dinámicas académicas, nuestras clases presenciales, los modos de vivir y de actuar. Pienso que nada volverá a ser igual. Los gobiernos locales, regionales y nacionales, además del Ministerio de Educación y Salud, han tomado medidas que se han ido prolongando en el tiempo. Lo que inició como la cuarentena por la vida, hoy es la cuarta versión de este confinamiento. Las mismas autoridades determinaron que las clases se suspendían, pero no la enseñanza. Y por eso nuestras clases continuaron de manera virtual hasta hoy. La incertidumbre nos asalta a todos en relación con lo que viene y la espera nos exige un alto grado de paciencia para poder conocer si nuestras vidas seguirán modificándose. Durante estos dos meses llevamos a cabo el ejercicio de enseñanza mediante plataformas virtuales para continuar nuestra labor como docentes y estudiantes de manera efectiva, tratando de sobrellevar la situación de la manera más normal posible, si ese término cabe, haciendo cambios en los cronogramas temáticos que ya teníamos, en la evaluación y en los porcentajes para introducirnos en nuevas dinámicas que no imaginábamos, pero que debíamos acoger concienzudamente. Clases sincrónicas y asincrónicas, en línea, exposiciones en video, conversaciones y aportes por chat, citas de asesorías por videollamada, parciales en línea, introspección en circunstancias especiales, lecturas para cada temática, tiempos de aplazamiento y revisiones en línea en aras de flexibilizar el trabajo en los cursos. Lo anterior evidencia que aunque ha sido complejo y ha habido costos altos para muchos de nosotros, hemos podido ir ajustando actividades, tiempos y cogiendo el ritmo de lo que significa dar y recibir clases virtuales. Sin embargo, sabemos que esto nunca reemplazará el contacto con el otro, la mirada o la alegría que se percibe en las aulas, pero es necesario entender que no tenemos certezas de lo que va a ocurrir más adelante y ante la adversidad que continúa, maestros y estudiantes debemos estar unidos, explorando juntos este camino que por ahora es lo único que tenemos. Cada uno debe ir encontrando responsablemente su propio sistema de aprendizaje y establecer un sólido método de estudio para seguir mejorando los estándares académicos. Diseñar un espacio para la enseñanza recíproca y focalizada, ser solidarios, reunir nuestras fuerzas para convertirnos en un alma sensible al mundo y a la humanidad en estos tiempos confusos que exigen reflexionar sobre la vida, sobre nosotros mismos y capitalizar las nuevas experiencias. En el momento que vivimos no hay que detenernos sino avanzar hacia el ideal que ustedes se han impuesto como camino de vida, avanzar hacia el rescate de lo que debemos ser como personas, desafiando las olas y remando contra el viento. Eso se llama esperanza. Ustedes deben seguir su espíritu, mantener los ideales de la vida en alto, llevar adelante la tradición de enfrentar los obstáculos, templarse en los momentos de dificultades superiores y esculpir el futuro, su futuro. Desarrollen una personalidad sólida, aboguen por el restablecimiento de la educación realmente humanista, académica, artística y promuevan el valor de la autodisciplina. Expresen una mentalidad abierta, crítica. Compartamos juntos esta responsabilidad y llevemos a cabo esta gesta. Estos días han estado marcados por el silencio en medio de una ciudad quieta, casi inamovible, igual nuestra vida que en momentos se vio avasallada por la actividad académica que nos abrumaba o por los quehaceres de casa que nos superaban en número. Ha habido silencio, sí, pero es claro que esta pandemia estrujó el corazón del mundo, del país, de nuestra universidad y de cada uno de nosotros. Como docente, no volví a ver su sonrisa. Se nos coartó la libertad de vernos en las aulas, pero en cambio, esta época ha advertido a cada persona la necesidad de ser más racional, más cuidadoso, más humano. Tal vez hemos perdido un tiempo precioso para estar en clase, pero esta contingencia nos ha permitido esta rara experiencia de hacernos más fuertes. También perdimos la intimidad entre las personas, pero en cambio, hemos obtenido una nueva idea de aprendizaje mediante la virtualidad y otra forma de protegernos mutuamente. Se nos escaparon algunos planes y oportunidades, pero hemos forjado nuestra aspiración común. Gracias por ver el video.